Este es el inicio del custom, aquí viene todo, ahora ya con la tecnología, lo que están haciendo todos mis amigos, ya ha cambiado Este es un truco que tenemos nosotros para hacer como que la magia de los poros y todo eso Me puedes enseñar, a ver, miren, no sé si se pueden hacer, o me acerco, vean esto, como me dijiste que se llama Es una goma eléctrica Espero que estén bastante, bastante bien, hoy les traigo un nuevo video, un video diferente Ya que en esta ocasión no vamos a pintar, pero quiero mostrarles porque invitaron al equipo de Oroboros Custom y al equipo de Mano de Mono A un programa de televisión totalmente en vivo, esto fue en Canal 6, en Multimedios La verdad, esto significa que vamos creciendo bastante, bastante bien, gracias a todo el equipo y gracias a ustedes por supuesto Vamos a ver el video y regresamos para despedirlo ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, nosotros personalizamos desde una cosa pequeña, desde tu teléfono hasta una casa completa Podemos hacer cualquier cosa, pero más en el ramo automotriz Entonces nos dedicamos a hacer, personalizar las cosas que tú tengas en mente y nosotros las volvemos realidad Las tunean y les dan de verdad un glow up impresionante Mi querido Ale, ¿qué es lo que tú haces? Ah bueno, yo me dedico a hacer igual diseño gráfico y que va que ha implementado a las motos, a los diseños Igual hacemos lo que es el body paint y los decimos a arte urbano como graffiti también Lo implementamos aquí en la customización de las piezas De verdad es increíble todo lo que tienen aquí, el casco de la motocicleta, los tanques de la moto, las patinetas Me estaban platicando que no solamente hacen este tipo de cosas, sino que son cosas extrañas que les llevan Desde antigüedades, herramientas, armas, lo que ustedes tengan lo pueden tunear Y si pueden ver ahorita lo que está apareciendo en pantalla, que son pues estas pinturas, por así decirlo Estas obras de arte, no son impresiones, me están diciendo que todo eso está hecho a mano Mi querido, mano de mono, yo no sé por qué te dicen así Oscar, Oscar Hernández de mano de mono Pues sí, como tú lo dices, parecen impresiones, pero es arte de la aerografía Todo se hace con este pequeño aparato que se llama aerógrafo, de ahí viene la palabra aerografía Y todo se hace literalmente pintado a mano, alzada a mano Y hacemos personalización de tanques, motos, cascos, todo eso Un ejemplo como esta patineta, que trae lo que es Metal Flake, pinturas candies para dar este efecto Lo siento por el pinpollo, porque esta se va a quedar en el foro de Viva la Vin No se va a poder quedar en la oficina, porque seguramente se la va a querer adjudicar Oigan, también este tipo de gorras es con aerógrafo, Gatica, porque aquí trae tu firma Oh sí, estas son, están hechas a mano, están hechas con el aerógrafo, como dice mi compañero Y es un regalo que vamos a tener aquí Así es, pónganse muy atentos porque vamos a regalar todas las gorras que están viendo acá Hechas completamente a mano, también un par de playeras Los van a tener que mandar un mensaje a nuestro WhatsApp Pero, ¿qué le podemos preguntar a la gente para que pueda participar y llevarse las cosas? Pues yo creo que lo más importante sería que, ¿qué tanto saben del ambiente custom? Ok, ¿les parece si hacemos un par de preguntas que ustedes van a formular? Las mandamos para que ellos las contesten al 55 80 30 37 66 Y ahí las primeras personas que nos manden el WhatsApp contestando estas preguntas Les vamos a regalar las gorras y las playeras totalmente customizadas por Oro Purus ¿Eh, papá? Oro Purus Custom Custom, es muy importante lo de Custom siempre Sí, claro, es por la personalización de las cosas Ok, bueno, pues aquí van a estar trabajando 100% en vivo Van a trabajar sobre esta patineta, ¿no? Sí, voy a hacer un pinstripe en esta patineta hecho a mano Que son los inicios Miren, no tiene absolutamente nada No tiene nada, nada por aquí, nada por acá ¿En cuánto tiempo te lo vas a aventar más o menos? Pues lo vamos a aventar yo creo que en unos 30 minutos aproximadamente Ok, 30 minutos y ven la calidad de arte que hay aquí, o sea, impactante Los detalles es impresionante Entonces sí, es imperdible, en media hora vamos a regresar para ver qué es lo que tienen por acá Pero por supuesto que sí Bueno, pues regresamos con ustedes allá al foro de Viva la Pi Este es el inicio del Custom Aquí viene todo, ahora ya con la tecnología, lo que están haciendo todos mis amigos Ya ha cambiado, pero todo inició con esto Con un pincel Desde los 30's, cuando tú querías personalizar un coche, que no había más cosas Hacías líneas con pincel y eso era que tu coche fuera diferente a todos los demás Después se vino la guerra mundial, donde todo mundo yo creo que sabe, conoce las fauces de los tiburones, los aviones Todo se hacía con pincel Ese fue el inicio del Custom, ese fue el inicio de poder personalizar algo Y que te caracterizara y dijeras, esto es mío, esto solamente yo lo tengo Y de ahí es donde inicia toda la cultura que estás viendo ahorita, inicia desde este pincel hermano Oye, dime algo, ahorita por ejemplo el diseño que tú estás haciendo aquí Me estaban platicando muy al principio que tiene que ver mucho con la simetría y toda esta onda ¿Tú repites algún diseño o todo va saliendo a tu imaginación? Todo va saliendo a tu imaginación dependiendo la superficie que tengas Regularmente esto se hace en los coches antiguos, en los lowriders Entonces tú tienes que ir visualizando la línea del coche Ponte tantito para acá para que la gente pueda ver, tal cual La línea del coche es la que te va dando la simetría, te vas imaginando las cosas Es muy difícil repetir un diseño Puede ser muy similar, pero no puedes volverlo a hacer Aunque yo quisiera volverlo a repetir Si a veces haces un lado izquierdo y lo haces un lado derecho, es imposible Entonces no puedes hacerlo, puede ser algo similar, pero no puedes repetir lo mismo Siempre son diseños diferentes Oye, está increíble esto que está haciendo Digo, está digamos que en un 10% de lo que va a terminar Es un 10% sí Es un 10% Por el otro lado, Al está aquí trabajando como con un rostro de un tigre Le está dando como los últimos detalles De verdad no saben, porque no está viviéndolo a nivel de cancha Pero parece una fotografía, se le ve todo el pelo, el baleful, los bigotes, es increíble ¿Qué detalles utilizas con el aerógrafo, por ejemplo? Pues aquí hay que adelgazar la pintura para que te dé la suavidad del pelaje Y darle el ritmo a donde lo lleva Entonces tenemos que, sí, o sea, super adelgazar la pintura y tener un buen flujo continuo del aerógrafo para que nos dé ese tipo de defecto ¿Cuántas pinturas utilizas para, por ejemplo, esto que es blanco y negro? ¿Solamente necesitas blanco y negro o necesitas otro tipo de colores para darle sus matices? No, son dos solamente ¿Y mezclas alguna cosa o no? Sí, se van mezclando un poco, lo va haciendo traslúcido con un solvente No, de verdad es impresionante el brillo que tiene el tigre Y por este lado es otra patineta, pero están haciendo ahora, mi querido mano de mono, un rinoceronte Un rinoceronte impresionante, pero ahorita que le están haciendo como las arruguitas Sí, se ocupa lo que es el aerógrafo para dar un poco de textura Pero esta se llama goma eléctrica Este es un truco que tenemos nosotros para hacer como que la magia de los poros y todo eso ¿Me puedes enseñar? A ver, miren No sé si se pueden hacer, o me acerco, vean esto ¿Cómo me dijiste que se llama? Goma eléctrica Es una goma eléctrica La tigre gira Ok Impresionante, va botando la pintura y eso es lo que le va dando a la textura La textura como de los poros de la piel Eso hace que se vea más realista el trabajo No, está impresionante de verdad todo lo que están haciendo aquí Y les recuerdo a todas las personas que participen Se pueden llevar unas gorras customizadas de Viva la Vi También una de las playeras Y del otro lado, bueno, mándenos también el WhatsApp con las preguntas que nuestros compañeros de Custom les van a hacer Que el WhatsApp, ¿cuál es? Me lo pueden poner por favor en la pantalla Ahí es 55 80 30 37 66 Ahí vienen las preguntas para que se ganen las gorras y las playeras customizadas por Oro Boris Ya se la saben Vamos del otro lado del estudio con las cuikis, ¿no? Con la maestra y Gaby ¿Qué se pueden adueñar? Contestando las preguntas que ya les había dicho a través de nuestro WhatsApp Y ahí le van las preguntas para que se avispe La número uno es ¿Cómo se llama la herramienta con la que pintan? ¿Ok? Pongan atención, ahí va la dos Por favor, ¿cómo se llama el arte que ellos crean? La tercera pregunta es Nombra a uno de nuestros tres artistas La cuarta pregunta es ¿Qué equipo ganó Emojilandia? Y por último ¿Qué películas adivinó Jimena? O más bien ¿Qué baile bailó Jimena? Ese está mejor, ¿no? ¿Qué baile bailó Jimena? Conteste eso a través de nuestro WhatsApp Y usted se va a llevar las gorras O la playera Tuneadas, customizadas De Viva la Vi Muchísimas gracias chicos, de verdad Muchísimas felicidades Que Dios les bendiga ese talento increíble que todos tienen aquí Porque es inexplicable Tienen que verlo en persona Pero nosotros continuamos con más aquí en Viva la Vi Y bueno mis hermanos ¿Cómo vieron este video? Donde nos invitaron en vivo Me tardé un poquito en subirlo Ya que tenemos mucho trabajo Se vienen cosas bastante, bastante buenas Y de nuevo les quiero agradecer Por todo su apoyo Por todo su like Por todos sus comentarios Porque comparten estos videos En verdad muchas gracias Espero sigan apoyando este canal de la aerografía Eso significa que vamos bastante, bastante bien Y estamos posicionando la aerografía en muchas partes Apenas también nos invitaron a una destapada De una camioneta del señor F. Muñiz Es la primera vez que yo vi trabajos de aerografía En una agencia de Chevrolet Entonces sigan apoyando estos videos Porque en verdad estamos posicionando Lo que es la aerografía Bastante, bastante bien en México Y en Latinoamérica Entonces deja tu like Suscribe, comparte Yo me despido Ya saben mi nombre es Oscar Hernández Y a seguir pintando banda Bye bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video